Le dicen la diabla porque ella es la más valiente Es la más hermosa la que siempre está presente Siempre me ha querido, ha soportado a este demente Por eso yo no la cambio ni en broma mi gente Ella sabe que yo la quiero, aunque a veces me porte raro Ella sabe que yo la espero y que la amo Ay, yo te amo más que a mi música perfecta Y que a las flores más bellas y el olor que tienen ellas Yo te amo como a nadie en la tierra Porque el sol y las estrellas, tú eres la chica perfecta para mí Prometo serte fiel hasta en los pensamientos Así que vente niña y no perdame el tiempo Tú eres mi sueño, eres mi cielo Lo único que tengo Vente conmigo baby ya quiero tenerte Por ti mamita yo me vuelvo presidente Así que nena ven y juégate a la suerte Y fue un 10 de agosto en el que yo te conocí En mi bicicleta esa noche yo te vi Te vi es tan bonita con ese short tan cortito Te diste la vuelta y ahí sí me perdí De lo que hasta la cabeza yo te vi es tan bonita y completa Era tú lo que yo esperaba, lo que yo soñaba Ay, yo te amo más que a mi música perfecta Y que a las flores más bellas y el olor que tienen ellas Yo te amo como a nadie en la tierra Más que el sol y las estrellas Tú eres la chica perfecta para mí Prometo serte fiel hasta en los pensamientos Así que ven niña y no perdame el tiempo Tú eres mi cielo, tú eres mi sueño Lo único que tengo Vente conmigo baby ya quiero tenerte Por ti mamita yo me vuelvo presidente Así que nena ven y juégate a la suerte No te preocupes yo te quiero para siempre Te quiero para siempre Yo te amo más que a mi música perfecta Para que a las flores más bellas Y el olor que tienen ellas Yo te amo como a nadie en la tierra Más que el sol y las estrellas Tú eres la chica perfecta para mí Ay, yo te amo Ay, yo te amo